¡Qué bueno que están listos, eh! Porque hoy estamos con todo. Es miércoles, es nueve de julio y te invito a quedarte porque nuestro programa de hoy promete para los papás y mamás que siempre estamos buscando entender a nuestros hijos. Quererlos se nos da, es facilito, facilito. Pero en el tema de encontrarnos con ellos para una buena convivencia, para apoyarlos según sus talentos, para nosotros crecer también en los años de su infancia, bueno, hoy nos va a servir bastante el programa. Tenemos invitados de lujo, nos visita como cada mes Lolita Gómez Gordillo, que es experta en psicoprofilaxis perinatal. Ella también es terapeuta, tiene una visión muy amplia, como nosotros en el tema de los hijos. En el asunto de la maternidad no se queda en su especialidad, que es el embarazo y esta preparación de la llegada de un bebé, sino que lo extiende a toda la vida. Así que siempre es un gusto recibirla. Lolita, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes. Y gracias, además, porque viene acompañada de Manuel Mancera, que es un comunicador especialista en lo que es la lectura del rostro. Ahorita nos va a indicar, precisamente en sus estudios y su especialidad, cómo es que alguien, como tú o como yo, podríamos tener información, hoy lo vamos a enfocar a los hijos, tener información sobre mi hijo o mi hija, según lo que yo veo en su rostro. Y tú dirás, bueno, porque viene un experto a decirme eso, si yo ya lo sé. Yo sé ya cuando mi hijo tiene sueño, porque se empieza a tallar los ojos. Yo sé cuando está triste, porque tiene un gesto determinado. Somos lectores todos, ¿no?, de lo que expresamos. Y quiénes nos van a leer mejor, si no las personas que viven cercanas a mí. Sí, entonces, claro que los papás y mamás ya sabemos, claro que el novio ya sabe, cuando la novia cierra la boca así como la cierra, ya sabe si se enojó, si está de buenas, etcétera. Bueno, hoy te invito a que veas el programa. Tú sabes que nuestro programa de radio es siempre una oportunidad ahora de ampliar nuestra visión, para llevarnos a internet, así que si tú tienes una computadora cercana a ti, un dispositivo móvil, una tableta, te metas a la página web www.radiomujer.com.mx. Además de para que conozcas a nuestros invitados de hoy, para que puedas observar lo que va a ser como una especie de clase de lo que tú y yo podremos ver en el rostro de nuestros hijos, según su carácter. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos. Tu especialidad, porque bueno, hay quienes leen la mano, quienes leen la letra, tú lees el rostro. Eso es lo que pretendo, leer el rostro y decirlo, las cualidades y las virtudes de las personas. Pero no es que hayas nacido así como con un don especial sin estudios, yo sé que tú has estudiado esto. Bueno, sí, en el ITESO estudié ciencias de la comunicación, pero desde hace aproximadamente 10 años me dedico a esto, o sea, la inquietud de querer saber, de investigar. Yo soy, fui investigador. ¿Cómo se llama esto, esta ciencia que estudia? Pues es la lectura del rostro, psicomorfología. Psicomorfología, hacia allá iba. No recordaba cuál era ese nombre. Oye, pues tengo aquí un rostro, un rostro muy familiar. Así que le voy a pedir a Valentina, bienvenida, para que ella pueda ser el día de hoy, en esta primera parte del programa, nuestro modelo para que tú nos indiques a las mamás que estamos escuchando el programa, qué debemos observar en nuestros hijos en función de utilizar la información que nos vas a brindar el día de hoy. Bueno, de muy pequeños no es muy fácil, te puedes confundir porque el rostro todavía no se ha desarrollado, pero ya cuando tienen unos 10 años, por ahí sí, tal vez 8 en delante, sí se puede saber. Y hasta más chico, porque también si te fijas en las partes del papá o de la mamá, pues sabes cómo va a ser el niño. Si tu hija, por ejemplo, tiene esos labios gruesos, nos hablan de una persona que es buena para hablar, para convencer. O sea, no le cuesta trabajo hablar en público. Por ejemplo, ese sería una, pues tiene muy parecida la boca a ti, entonces desde niña podríamos decir que lo que iba a ser. O sea, quienes nos estén escuchando y coincidan con tener los labios gruesos como Valentina o como yo, es que entonces por naturaleza vamos a tener esta capacidad de hablar. Sí, la facilidad, la capacidad. Pero déjame aclararte un punto. Yo conozco una persona que tiene los labios muy gruesos y boca muy grande y es muy callado. Pero eso tú puedes decir, ahí te equivocaste. No, lo que pasa es que esta persona tiene algún problema de personalidad de su niñez que le impide desarrollar esa capacidad. Pero de que tiene ese talento. ¿Qué sucede cuando uno de los dos labios es grueso? Por ejemplo, el de abajo y el de arriba no. Ahí habríamos que ver, este, la parte baja es más objetiva, si es que lo tiene más grueso que la parte del labio superior y al contrario. Pero por ejemplo, volviendo otra vez a tu hija, ella tiene muchos rasgos tuyos. De hecho, tú tienes los ojos más o menos grandes, ella los tiene chicos. Esto nos habla de que tú, la visión que tú tienes es total. Es como cuando la gente se asusta o le da sorpresa, abre los ojos porque quiere captar todo, porque quiere entender todo. Sin embargo, tu hija que tiene los ojos pequeños, ella se va más a los detalles. Su visión, su observación es muy aguda, es muy incisiva. Por aquí nos vamos a quedar. Ojos grandes, ojos chicos. Después de la pausa comercial regresamos con Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de hoy, Club de Mamás, con información sobre el carácter de nuestros hijos según su rostro. Y tú dirás, pero es que estamos por radio, no puedo ver. Pero puedes escuchar muy bien a detalle estas indicaciones que nos estará ofreciendo tanto Manuel como Lolita del carácter de nuestros hijos según su rostro. O sea, ¿qué podamos observar? Y creo que le vamos a pedir a Manuel que vaya hacia esta explicación de cómo está dividido el rostro para que nosotros también podamos hacer esta observación en nuestros hijos. Quiero invitarles a quienes nos escuchan a que participen y que nos puedan decir, Ay, mi hijo tiene los ojos juntos, tiene las orejitas de Dumbo, ¿no? Tiene el mentón pequeñito o al contrario, muy pronunciado, ¿no? Cejas pobladas, pero incluso así unidas, ¿no? Entre sí o por el contrario, muy escasas. Todo eso es importante. Y así van a participar. Hoy además se pone guapa Radio Mujer y te tiene una cosmetiquera de regalo. Está muy linda. Además de la cosmetiquera, los productos que contiene y son para ti. Así que marca en este momento nuestras líneas telefónicas o participa vía chat en la página de Internet. Incluso las mamás que nos quieran enviar la foto de alguno de sus hijos, ya sea por el Facebook o por el chat, pues adelante. Muy bien. Lolita, primero contigo. ¿Cómo es que esto que parece incluso hasta frívolo o muy superficial, que podría hacernos pensar en una persona o en un niño o joven de una manera muy atrevida? Porque yo escucho esto y cada vez que ve a alguien con las orejas grandes voy a pensar que está en todo, que me está escuchando a mil kilómetros. Pero tiene que ver primero cómo se forma la persona. Sí, porque es lo que te explicaba hace un momento. Las personas, todo el mundo tiene talentos. Todas las personas tenemos talentos. El asunto es que en casa precisamente es donde se puede fomentar que ese niño tenga la seguridad para desarrollar sus talentos. El ejemplo que puso Manuel, una persona que tiene esta posibilidad de hablar en público y no lo hace, porque probablemente tal vez en la niña estuvo a algo relacionado con esa parte de cállate, no digas y demás. De manera que si nosotros tenemos oportunidad de ir viendo en nuestros hijos los talentos, pues es también como fomentarlo, como darle seguridad. Por ejemplo, te ponía el caso de mi nieto que tiene unas orejas así paraditas, que bueno, que claro que son la carrilla en la escuela. Sin embargo, a través de ese talento, el niño tiene esa capacidad de escuchar, de observar, de integrar muchas cosas del mundo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de todo esto, es no etiquetar. Realmente siempre cuidamos, no es algo así como también 100%, son opciones, posibilidades, pero cuidar, no etiquetar a nadie. O sea, siempre con el más profundo respeto a la hora que nosotros observamos y podemos dar un comentario. Y nuestra idea, tanto de Manuel como mía, es darle a la persona un comentario siempre positivo, siempre buscando resaltar lo mejor de cada quien. Ese es como algo importante para no perdernos como siempre buscando lo negativo, porque no es por ahí. Híjole, es que acabas de decir algo primordial. En la convivencia y en el trato diario, podemos herir con la crítica. Una crítica que a veces está así velada, ¿no? Y entonces le decimos a quien tiene unos labios gruesos, ¡ay, mi trompudita! Es de cariño, por supuesto, pero quizá esta trompudita le da vergüenza tener los labios gruesos, ¿sí? Y entonces no lo asume, no lo integra y buscará hacerse de la boca chiquita, ¿verdad? Para que no lo note la gente, para que… entiendo que durante los años de infancia, pues uno va tomando de los papás, de la medio ambiente de nuestro alrededor, pues mensajes y creencias que ni siquiera son propias, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí la delicadeza con la que tenemos que ir hacia la observación, pero sobre todo hacia la expresión de lo que yo veo en ti. Exactamente. Manuel, ¿seguimos por ahí? Sí. Sí, porque igual y se van a sentir observados ahora que las mamás les agarremos la carita y digamos, a ver, mi reina, vamos a ver cómo estás. Aquí tengo yo a mi reina. Aquí está un rostro hermoso, el más bello que han visto mis ojos, que ahora lo pueden ver ustedes por internet y que es nuestra modelo para que nos siga diciendo, Manuel, cómo dividir el rostro de la carita de nuestros hijos. Bueno, se divide en tres partes para un mejor análisis. Entonces, la frente se mide de donde nace el cabello hasta las cejas. Exactamente. Exactamente. Esa es la parte pensante, las ideas. De esa parte a donde termina la nariz es la parte de los sentimientos. O sea, de las cejas. O sea, de las cejas. De las cejas igual hacia abajo. Y a la parte baja de la piocha, pues sería la parte más instintiva, que son los instintos como alimento, bebida, agua y alimentación. Que todos tenemos. Esas son las tres. Que todos tenemos. Que antes que ideas, antes que sentimiento, cualquier persona va por el alimento y por el agua. En el desierto no pensarían, no razonarían, no habría más que un sentido de sobrevivencia que sería la parte baja. ¿Sí? Entonces, ese es y por supuesto en esa parte quedan las orejas. ¿Sí? A ese nivel. Al nivel del medio. Sí, del término medio. Entonces, pero ahí ya queda, nos hablan las orejas si son grandes, chicas, levantadas o planas. ¿Qué hay de los que tienen las orejas así grandes como mencionaba ahorita Lolita? Como mencionaba Lolita, es una persona que capta todo, sin proponérselo, está captando todo. No es que sea una persona que se ande fijando, es de una atención natural. No requiere una atención especial. Entonces, procesa muy bien lo que le llega, lo que escucha, todo lo capta muy bien. Los ojos, bueno, voy a hacer una comparación. Tu hija tiene los ojos pequeños. Eso nos habla de que se fija mucho en los detalles. Que fue lo que te quedaste hace rato antes de irnos al corte. Exactamente, los detalles. Una visión aguda. Aguda, al punto. ¿Sí? Sin embargo, no quiere decir que la persona que tenga los ojos grandes no tenga esa facilidad. Pero la tiene. O sea, es más aguda la persona con ojos chicos que la persona con ojos grandes. Que estén cerca o lejos de entre sí los ojos es un detalle para ti. También nos habla de exactamente lo mismo. Ojos separados, pues, tienen una visión de pájaro, una visión de altura, donde puede ver varias cosas. ¿Sí? Cuando son juntos, tiene otra visión. No es la misma. Siempre son cosas positivas. No se hablemos de cosas negativas. Ajá. Porque es como llegamos a este mundo. Con un equipaje, llegamos, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos. Lo que te decía hace rato, la persona que tiene la boca grande, pero que no habla, es muy callado. Bueno, debe tener algún trauma, algún problema. Yo te he mencionado de una persona que tiene una frente amplia. Sin embargo, cuando le pregunté cómo eran las calificaciones, cómo eran las matemáticas o los números en la preparatoria. Y, pues, se quedó callada, como diciendo, pues, no, más o menos. Pero le pregunté cuál era tu promedio. Entonces, me dice nueve, cinco, nueve, seis. Entonces, ella... Entonces, eso es ser bueno en matemáticas, ¿no? Bueno, pero ella no ha captado que es buena o no había captado que era buena. Le dije, compárate con diez personas, diez de tus compañeros, compárate y vas a ver qué calificaciones sacan los demás. Bueno, la frente amplia, entonces, habla de una capacidad intelectual. De números. De números, sobre todo. De números, más que otra cosa. Ser bueno para los números. Amplia es de arriba hacia abajo. Alta es de arriba abajo. Alta, desde el nacimiento del cabello hasta las cejas. A ver, pues, vamos a quitarnos el cabello para ver qué tal andamos por ahí. Después de la pausa, regresamos. Quédate con nosotros en Club de Mamás. Hoy, conoce el rostro de tus hijos y también con ellos su carácter. Después de la pausa. Qué bueno que sigues con nosotros. Son las diez de la mañana con treinta y cuatro minutos. Muchas gracias por tus llamadas y por tu participación. Lourdes, ahorita leemos, dice que su sobrina tenía las orejas hacia adelante y se las operó, pero uno de sus hijos nació así. O sea que le recuerda que así son en la familia. Ahorita nos van a decir de las orejas. Dice, mi hija tiene sus orejas grandes, es seria y tiene los labios gruesos. ¿Cómo se descubre un talento? Mariela, sigue escuchando el programa. Aquí vamos a tener más de esto. Mi hijo de catorce tiene labios gruesos y boca grande, pero es introvertido. Justo lo que estaban platicando. Ahorita les vamos a pedir, Adriana, que nos recuerden aquí cómo apoyar en el tema de los padres, apoyar esta, que puede ser una descripción física de mi hijo, pero que encierra información que si la sabemos nosotros, pues deberá ser útil para apoyar también su autoestima. Sí, por ejemplo, en ese caso de esta chica, de la boca grande, de los labios gruesos, hay que ver también en la otra parte, qué tipo de cara tiene, qué complexión tiene, ¿sí? Porque también nosotros lo combinamos también un poco con los temperamentos. Por ejemplo, este chico con esas características, pero si es gordito, puede ser alguien inseguro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con la seguridad del muchacho, básicamente. Perfecto, y hay algunas mamás que en este momento nos están enviando fotografías de sus hijos por el Facebook. Ahorita vamos a revisar cómo no. Tengo, de hecho, por el Facebook a muchas mamás alborotadísimas. Claro, si puedes conseguirme una foto de tus hijos, pero especialmente que vengan solitos, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones que tú nos darías para una observación plena? Más el rostro. Sí, que sea la foto del rostro. Del rostro, nada más. Sí, el pelo. Sí, el pelo. En los niños o mujeres, el cabello que he descubierto, las orejas y la frente. Y dos, una de perfil. Perfecto. Sí, porque si salimos todos apachurrados en la cama, no se alcanzan a ver los detalles del rostro. Y consideren esto también como una invitación a que, bueno, quienes tengan mayor interés de ampliar esta información, pues estos psicoperfiles, que son los que hace Manuel, son muy interesantes. Es como hacer una carta astral, es como hacer un archivo de tus datos. Sé que has hecho de muchos famosos, Manuel, nos has descrito aquí incluso en los programas de Radio Mujer, a los rostros de los futbolistas. Sí, de Rafa Márquez. Por ejemplo. ¿Cómo es Rafa Márquez? Tiene su quijada dura. Sí, su quijada gruesa. Es persistente, es líder, es una persona muy dominante. Es que son rostros familiares ahorita. Solo con decir Rafa Márquez, te acuerdas cómo es, ¿no? Y dices, a ver si será. Mira, te voy a decir uno que yo creo que cualquiera que está en internet puede revisar. Hay dos detalles, el nuevo rey, el rey Felipe. Sí. De España. Y la reina. Curiosamente el rey, hay fotografías de él cuando estaba chico y tiene los labios gruesos. Hoy los tiene delgados. Por alguna razón, este fue educado para ser prudente. Además tiene la facilidad. Ser prudente. Prudente. La reina tiene una característica que poca gente tiene. Tiene casi igual la parte alta, el primer tercio, el segundo tercio y el tercero. La parte media y baja. Eso se ve poco. O sea, no es fácil. ¿La parte media y baja? No, las tres. Las tres. Casi miden lo mismo. Bien. Por eso ella es equilibrada en muchas cosas. En su formación es muy equilibrada. También Rafa Márquez, volviendo a Rafa Márquez, es una persona también muy, que tiene mucho autocontrol. Tiene mucho autocontrol, aunque a veces es violento. Y bueno, los que saben de fútbol saben que en ocasiones ha entrado duro en jugadas. Pero volviendo otra vez a la reina, puedo decir que hay un equilibrio de ella. Entonces, yo creo que va a ser buenos reyes. Ojalá que los rostros de nuestros hijos puedan ser tan famosos, ¿no? O quieran ser tan famosos también, porque hay rostros muy familiares. Y la información del día de hoy, pues vamos encaminándola hacia algo práctico. Yo le preguntaba, fuera de comerciales, y lo hago ahora a Manuel. ¿Hay que seguir la intuición cuando uno ve un rostro y te provoca desconfianza o no te gusta? Más allá de, es que está feo o está bonito. Más allá. Sí. Por ejemplo, volviendo otra vez al futbolista, Rafa Márquez no tiene una mala impresión. Cualquiera que lo ve es un rostro agradable. Sí. Duro, pero agradable. Entonces, hay otras personas que no quiero mencionar, pero que son feos. Y, pero no es que sean feos, sino que dan una mala vibra, dan una mala impresión. Entonces, el conjunto no es, no nos vayamos por solamente la boca gruesa o los ojos grandes, la nariz de tal manera. No. El chiste de mi trabajo es la combinación de todos esos elementos. Es lo que me da el resultado. La suma de los elementos, la combinación de los elementos es lo que me da. Que no es fácil. Bueno, las mamás les vemos a nuestros hijos la cara de angelitos. Siempre, ¿no? Sí. A menos de que si nos hacen enojar. Oigan, por cierto, eh, mamás que se enojan, o sea, todas, porque se van a enojarse, ¿no? Claro. Pero tengo una invitación muy concreta para ustedes que sienten que ya el estrés les llegó muy arriba. Que se sienten alteradas. Que sienten, sobre todo, que pierden muy fácilmente la paciencia, más allá de cómo sea su carácter. Que verdaderamente la maternidad, o sea, la crianza con los niños, todo lo que ocurre en casa, la escuela, le significa ahorita un peso muy grande. Y yo sé que si tú no eres, conocerás a alguien que está pasando por una etapa de que no puede mantener la calma con sus hijos. Tenemos el sábado en el colegio de pediatría un taller dirigido a mamás que estén estresadas, pero que quieran ya ponerle un alto a los gritos y sobre todo a esta parte que les maltrata a sus hijos y les maltrata a ustedes. Y que es, se está desgastando la relación con mi hijo porque me enojo, me hace enojar, la disciplina se ha vuelto un caos. Entonces, lo que vas a aprender, porque es un taller express, es cómo combinar en la parte de la disciplina, obviamente, unas reacciones, en este caso, que sean mucho, mucho, muy fáciles para ti en el sentido de impartir disciplina con un plan, sin enojos, sin gritos. Manejar el estrés, pero efectivamente, que tú de alguna manera sepas qué es lo que te enoja, cómo puedes detener el impulso, pero sobre todo cómo puedes transformar esa energía de manera que sea útil y disfrutes la maternidad. Este taller lo hacemos con mucho cariño, es un grupo reducido. Ayer yo te dije que regalaríamos hoy una beca completa, así que apúntate, lo haremos para que tengan más oportunidad de participar. Y para todas las que estén entrando al Facebook de Club de Mamás, y te voy a dar además un teléfono que es para que te inscribas y que no te esperes a que seas la ganadora, porque nada más habrá una, y que puedas ya inscribirte en el teléfono 35609615. Es este sábado por la mañana, solo son tres horas, y estaremos trabajando muy a gusto aquí en Guadalajara con el taller, cómo mantener la calma con tu hijo. Te agradezco que lo compartas con tus amigas y les platiques, por favor. Teléfono 35609615 para que se inscriban. Y entiendo, así pues, volviendo al tema del rostro, que puedo parecer enojada, pero que me puedo controlar. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Hay algunos rostros que parecen más enojados que otros por determinada posición de los ojos, la nariz, la boca? Pudiéramos decir que la altura de las orejas nos dicen. ¿La altura de las orejas? Las orejas. ¿Nos hace parecer más o menos enojados? No, pareciera que los que tienen las orejas altas, en comparación, comparándonos con las cejas, pues son más reactivos, más explotan, o sea, mecha corta, o sea, no tienen que esperar mucho para explotar. Esa sería una. La otra, bueno, pues puede ser el conjunto de todo lo demás, una boca inclinada hacia abajo, que nos habla de mucho resentimiento. O sea, la boca... ¿Inclinada hacia abajo? Hacia abajo. ¿Te refieres a las comisuras? Sí, comisuras hacia abajo. Pero habría que ver otros elementos también, cómo reacciona, también si la frente es inclinada, generalmente pasa en el hombre. ¿Cómo puede ser una frente inclinada? A ver, nos vas a mostrar tu frente. Sí, como la de él. Muy bien, tu frente inclinada hacia abajo. No, así, sí, para atrás. Ah, muy bien, perfecto. Ya entendimos cuál es la frente inclinada. Espero, porque los que nos están escuchando, pues cómo explicarles la frente inclinada. Después de la pausa comercial volveremos y tenemos para ti mucho más con Manuel Mancera y Lolita Gómez esta mañana en Club de Mamás. Son las 10 con 49 minutos. ¿Quieres saber si eres gastalón de dinero? Pues ya sabes. Más bien, ¿te gustaría saber si tus hijos van a ser más administrados que tú? ¿En dónde lo podemos ver en el rostro de nuestros hijos? Porque, pues, se tiene que mejorar esta familia. Bueno, tendría que ver, la señora tendría que ver sus fosas nasales. Las fosas nasales. Y las fosas nasales del papá. Si las fosas nasales son grandes, como las mías. ¿Tú eres gastalón? Soy impulsivo para comprar. Ajá. O sea, se puede aprender a controlar. Administrar el dinero. Y hacer más cuidadoso. Yo quiero comprar una camisa, me gusta y la compro. Oye, pero ya tienes, ¿para qué compras? Bueno, porque es que me gustó. Ajá. Entonces, no es eso. Si no hay que saber administrarse. Sí, porque uno no se puede operar las fosas nasales para hacerse las más chiquitas, ¿verdad? No. No. Entonces, este, ese sería una de las razones. Ajá. De bebé no se puede, pues. Pero, viendo al papá y viéndose ella misma, sabrá si lo es. Y además, si ella tiene fosas nasales grandes, pues, me dice que va a tener problemas con el, con su esposo. Que a lo mejor, si tuviera las fosas nasales, chica, va a tener problemas. Oye, esto no debe ser. Oye, pues, es que ese perfume me gustó. Y, ay, compré cartinas. Me río porque uno no se anda fijando en eso, ¿verdad? A ver, este, ¿qué significa la frente estrecha y chica? Pregunta Citlali. Eh, la, eh, si es alta, nos habla de una, eh, misticismo, de ideas. O sea, si es alta la frente, ¿es Citlali? Sí, sí, angosta, por decir, y alta. Y, si es, este, chica, pues, si es ancha, pues, nos hablan de, de los números, también, de facilidad para la lógica. Ok. Tengo los pómulos marcados y los labios gruesos. ¿Qué significa? Pues, nos hablan, los pómulos nos hablan del liderazgo. Ok. Y, y, y digo liderazgo, no, porque lo van a entender, no, pues, voy a ser buena en un sindicato o cosas así. No, no, no. No, liderazgo para, en su medio, puede ser líder, que todas la sigan. Ok. No porque sea, eh, bueno, y si es boca grande. No, pues, mucho mejor. No, pues, la van a seguir por lo que dicen, ¿no? Exactamente. Convincente. Marta, ¿dónde se estudia para descifrar los rostros como usted? Que si usted da cursos, pregunta Marta. ¿No? Eh, me han preguntado mucho. Pues, ya hace un curso, Manuel. Ya, ya, estamos en eso. Yo creo que, yo creo que tendría que hacer eso. Manuel, ya estaríamos nosotros todos, bueno, nos avisas, eh, cuando vaya a estar en el curso. Pero ahorita vamos a dar los datos de él con mucho gusto. Salvador, gracias, te mandan saludos. Dice Adriana que mencionaba sobre su hijo introvertido, pero que tiene gruesos sus labios y su boca grande. ¿Hay algo que ella pueda hacer? Tiene 14 años el chico. Pues, ahí habría que ver, ella lo debe saber, que revise su historia del niño, porque es introvertido. Pero se puede trabajar, que pide ayuda a un terapeuta. Es joven. Es joven, se puede hacer muchas cosas. Y creo que puede ser un, este, puede ser un buen vendedor. No es lo que digo, y vendedor, que venda, o sea, ideas. ¿Cómo sabes cuándo es un buen vendedor? Pues, en los labios gruesos y la boca grande. Sí, convencente. Pásele, pásele, le vamos a vender ahorita. Sí, exactamente. Muy bien. Te voy a poner un ejemplo que todo, todo mundo, por lo menos en México, tiene en memoria. El pleito entre una señora de, de, de un programa de, de televisión y la otra que es de radio. La una tiene la boca grande y labios gruesos. Y es gritona. Sí, sí. Entonces, ella es su fuerza. La otra, con la que se lió en problemas, tiene los labios chicos. Esa persona es muy incisiva, muy hiriente, va al objeto, no es estridente. Esa es la diferencia. Si, si pueden verla, no sé, después. No, y bueno, excelente comunicadora, ¿no? La de los labios. Sí, exactamente. Delgaditos, incisiva, pero. Pero son estilos diferentes. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Son comunicadoras diferentes, para diferente público. A ver, ya nos quedamos mucho con las bocas grandes. Por lo visto, en México hay mucha boca grande. Sí. Sí. Y mucho labio grueso. Sí. Hay también regiones en el mundo donde se da esto. Sí, sí. Deja decirte. Las regiones cálidas. Por ejemplo, en las regiones frías, si revisas tú, por ejemplo, los grandes maestros de la música, tienen la boca chica y la frente grande. Los químicos famosos, los premios Nobel, tienen la frente grande, la cabeza grande y la boca chica, porque para ellos lo importante es el pensar, no el hablar. Si ellos no necesitaran comer y se les diera por sonda, estarían felices. Para ellos es el pensamiento más que la palabra. Pero, por ejemplo, esos grandes maestros de la música, yo creo que también tenían la conexión con el sentimiento. El sentimiento, sí. Pero para ellos la expresión no era a través de la boca, era a través de la música o del trabajo intelectual. ¿Tú querías agregar algo, Lolita? Pues, creo que aquí lo muy importante, como te digo, es cuidar, no etiquetar a las personas. Saber que somos un todo, somos un holograma, un todo. Y que, bueno, en todo esto de los rostros, pues sí tiene que ver muchísimo la herencia, ¿verdad? O sea, papá, mamá, abuelo, sí, sí tiene que ver. Hay cosas que a los padres nos tocan ayudar a los chicos, como en el caso de esta señora del niño de 14 años, en donde, pues, siempre habrá manera de ayudar. Las personas tenemos la gran capacidad de transformarnos. Esa es una bendición. Existe voluntad, existe disciplina y yo creo que para eso, pues, sobre todo ahora existen terapias alternativas, diferentes a las cotidianas, a las clásicas de otra época, y en donde tenemos muchas oportunidades de ayudar a las personas, no importa la edad que tengan, de verdad no importa. ¿Qué sucede cuando hay una cirugía, como lo decía Lourdes, con las orejitas que se operó su sobrina? ¿Qué pasa cuando te operas? ¿Te achicas la nariz o, en este caso, te pones algún líquido para que tus labios que eran delgaditos se hagan gruesos? Pues eso, eso cambia. ¿Si cambia la persona? Si cambia la tendencia, la personalidad. Casi sin darse cuenta comienzan a cambiar. O sea, ahí sí no se puede operar la frente, ¿no? Pero los ojos, los párpados, la nariz, la boca, las orejas, se las puede... Y cambia todo eso. Tampoco es una receta. No, no, no. Puede ser que alguien después de operarse se sienta exactamente igual. Sí. De preferencia, yo sugiero que no hay nada que operar. Aceptarse. O sea, mejor que se acepten que valen mucho, que se den cuenta que valen mucho. Entonces, la tarea para los papás, en resumen, sería ayudarles a nuestros hijos a conocer su rostro, a aceptarse, a quererse y a encontrar esos talentos que están dentro de ellos, pero que, digamos, que una señal nos la da su constitución física. Claro. Denme su teléfono, por favor. Sí, pues, en filios estamos en el 3610-1492. Estamos dando cursos, no estamos de vacaciones, así que si las parejas están embarazadas, llámenos, búsquenos. Tenemos realmente información muy valiosa. El equipo de trabajo que elabora conmigo realmente es un equipo súper, súper bueno. 3610-1492. Manuel, y para las personas que tengan inquietud de realizarse su perfil o solicitarte que tú les realices este estudio de su rostro. Claro que sí. El celular 3312-56-6942. Y el correo Psicoperfil Mancera, y también tenemos Facebook, igual, Psicoperfil Mancera, Facebook. Perfecto. Les agradezco a los dos que hayan venido. Muchísimas gracias. Gracias. Les pido de hecho que sean mano santa para que de aquí me puedan dar una de las llamadas que va a ser la ganadora de esta linda cosmetiquera. Vamos a abrirla aquí en frente de todos. Sí, trae un montón de productos, loción, facial refrescante, trae cremitas. La verdad, vale la pena porque tú sabes que todas necesitamos una rutina semanal y ya con esto, además, es cortesía del Instituto Madeline Meyer, que son esteticistas cosmetólogas. Marta Caro, felicidades. Fíjate, te tocó, Marta, la que está aquí en encimita. Muy bien. Mañana vamos a dar la beca para el curso de cómo mantener la calma con tu hijo. No importa si tu hijo es pequeño, mediano o grande, el taller va para las mamás. Y no tienes que estar, bueno, en la rayita de la locura, no. No, si tú realmente te sientes que necesitas primero como poner orden en la parte de la maternidad y de tus hijos y de tu estado emocional, pues es una buena oportunidad. Ese taller lo estamos haciendo este sábado y con ello me despido. Agradezco mucho tu atención y espero que te quedes en el programa que tenemos a continuación que viene con Maruja Cordero. Gracias a mi modelo del año. Gracias. Valentina, gracias a nuestro querido Toño Orejel en los controles de audio, a Brenda Tapia en los teléfonos, a Grecia Moya, productora de este espacio, César Paz, siempre atento en las cámaras para que tú veas nuestro programa de radio y lo puedas seguir en otro momento. Es muy fácil porque tú puedes llegar a la página de YouTube que es Radio Mujer GDL y entonces ahí disfrutar todos los programas que se te fueron, que perdiste, que no escuchaste, que quieres volver a vivir de Radio Mujer. Pues ahí los vas a encontrar de todos nuestros compañeros a la hora que tú desees, los puedes disfrutar nuevamente. Y mañana te espero en punto de las 10 aquí en Club de Mamás, en los amigos de Austin en Texas. Sigan con nosotros en este día miércoles. Hasta mañana.